Muy buenas noches y bienvenidos a esta primera edición del Dorsal en esta quinta temporada, ya saben, espacio deportivo en el que valoramos y damos difusión a todos los éxitos y a toda la actualidad de nuestros clubes y también a nuestros diferentes representantes gaditanos y gaditanas en las diferentes disciplinas deportivas. Hoy vamos a comenzar cerrando lo que viene siendo el verano, las competiciones más destacadas del periodo estival y lo hacemos hablando en primer lugar de vole y playa. Tenemos con nosotros en el plató de Onda Cádiz a dos representantes del club voleibol Amigos Cádiz. Saludamos a Raúl Cuenca que es técnico del conjunto gaditano. Raúl, muy buenas. Buenas noches. Muchas gracias y muy amable por acompañarnos y enhorabuena por todos y cada uno de los eventos que habéis desarrollado durante el verano que no han sido pocos. Muchas gracias. La verdad que intentamos hacer lo máximo posible para difundir este deporte y este verano sí que hemos hecho bastante y la verdad que estamos muy contentos. Y con éxitos muy destacados también de representantes del club que posteriormente vamos a tener la oportunidad de destacar. Sí, vamos, con el trabajo hemos conseguido llegar con los dos equipos cadetes a los campeonatos de España y demás y uno de nuestros jugadores también ha sido campeón de España con la selección andaluza, así que muy contento de esta temporada de vole y playa. También nos acompaña Viviana Valle que es coordinadora de las escuelas de vole y playa del club voleibol Amigos Cádiz. Viviana, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias también por acompañarnos y también te trasladamos la enhorabuena por esa gran labor que habéis desarrollado durante todo el verano. La verdad que ya es la décima edición de Escuela de Boll y Playa, la verdad que ha sido difícil llevar todos estos años para adelante porque las competencias también son grandes, hay muchos otros clubes de voleibol que también tienen éxito y este año la participación de los alumnos ha sido brutal, hemos tenido muchísimos alumnos así que muy contentos. ¿Es ya la décima edición como tú destacabas? Sí, décima edición, o sea, décimo aniversario, estamos a tope, arriba de contentos porque bueno, los niños siguen viniendo, siguen repitiendo muchos de ellos, desde los siete años ya tenemos alumnos que llevan pues por lo menos casi seis, siete años con nosotros, así que muy contentos porque enganchamos a la juventud, al voleibol y playa y es lo más importante. Y de hecho, si han tenido la oportunidad de veranear por Cádiz, pues esa imagen de la zona del Malibú, siempre en la zona donde se practica el voleibol y playa, estaba llena de pequeños. Vemos aquí imágenes del día de la clausura de esta décima edición de la escuela, muchísimos son los pequeños y pequeñas que han participado, un total aproximado de niños y niñas. Pues en total, con todas las inscripciones creo que hemos podido tener alrededor en todo el verano unos 300, 350 niños. El periodo en el que más niños hemos tenido hemos podido tener alrededor de 200 y es que son niños que siempre lo ves tú año tras año, niños nuevos, niñas nuevas y la verdad es que estamos muy contentos porque al fin y al cabo en verano el voleibol y playa es lo que más engancha a la juventud. Y tener a 200 niños en las pistas del Malibú disfrutando con nosotros los monitores y demás es algo impresionante. La imagen vistosa y que llama la atención durante todas estas mañanas de verano. A mí es que particularmente me coge además muy cerca de la ubicación donde estáis desarrollando las escuelas y desde arriba pues se ve una imagen espectacular. Sí, sí, sí que lo es. Porque ya, como hemos dicho antes, niños que repiten año tras año que de hecho luego de allí sacan grupos de amistad que los ves por la tarde que no hay escuelas y siguen viniendo para jugar al voleibol y playa, incluso para estar juntos tomando algo y eso es lo más bonito que luego para un monitor es que es ver que eso no es solo se queda ahí sino que es más allá del voleibol que es amistad, es convivencia y es lo mejor y lo más importante. Muchos de ellos que igual son pertenecientes al club, otros que quizá aprovechan el verano para conocer el voleibol y engancharse a lo mejor al voleibol de pista y supongo que incluso habrá algunos que veranen por aquí por la zona y quieran practicar también este deporte. Muchísimo, además nos da pena porque salen chicos promesa y chicas promesa donde los ves súper enganchados, que les encanta jugar, que se les da bien y luego dicen mira que somos de Sevilla, ya es que somos de Madrid y nosotras, que pena te podrías venir al club con nosotros, pero bueno, al final lo importante es que están disfrutando esos meses ahí y que no solo pasan el verano en la playa sino que también hacen deporte, que es salud, así que muy bien. Ha finalizado ya lo que es la etapa del voleibol y playa, ya ha comenzado el mes de septiembre y ahora va a tocar la transición a pista. Sí, el viernes, como bien sabemos, hicimos la clausura de la escuela y también todos los equipos de voleibol y playa del club, en todas las categorías también hemos finalizado y esta semana hemos hecho varias concentraciones para ver los niños y las niñas que quieren unirse y demás y la verdad que tenemos muchísimo como todos los años y a partir de esta semana, primera semana de septiembre, empezamos con todos los equipos, con los juveniles, los cadetes, los infantiles, los promesa, también con los dos equipos senior que tenemos y estamos muy ilusionados porque este año, ya te he comentado antes, con los equipos masculinos y femeninos que han conseguido los éxitos en voleibol y playa, esperamos que esta temporada sea una buena temporada, que también tenemos varios refuerzos en todos los equipos, así que estamos bastante ilusionados. Es lo que iba a comentar, que estaréis muy orgullosos de los resultados conseguidos por algunos de los representantes del club en campeonatos de España, nada más y nada menos. Totalmente, de hecho, bueno, por hablar del femenino también, de Sonia Segura y Yaisa también han conseguido en el Sub-21 un cuarto puesto español, que está muy bien, y Yaisa también se consiguió clasificar en el Sub-19, o sea que tenemos unos chicos y chicas estupendos que además, sobre todo el esfuerzo que le dedican, que son año tras año para estar arriba, entrenando, y eso es súper grande. Toda la dedicación, toda la actitud que le ponen en los campeonatos y en el voleibol. Que al igual que en otras disciplinas, pues esos deportistas, estos clubes necesitan de ayudas que desgraciadamente no llegan y estos se ven obligados a tener que buscar alternativas para poder asumir, por ejemplo, un viaje a un campeonato de España, como ha sucedido este verano. Raúl, en el campeonato de España cadete tuvisteis que organizar un par de torneos para que los chicos pudieran realizar este viaje y poder disfrutar de esa prueba nacional. Porque al fin y al cabo el playa y el voleibol no dejan de ser un hobby, un deporte, entonces claro, un campeonato de España es una experiencia inolvidable, pero hacer a una familia, hacer ese desembolso de dinero era descabellado, entonces tuvimos que hacer los dos torneos, el equipo femenino era el séptimo año consecutivo que íbamos a Écero, el equipo masculino era la primera representación masculina que tenemos en un campeonato de España, entonces era una experiencia que no podíamos dejar pasar, hicimos los dos torneos, la gente se volcó, todos los amigos y las amigas de los jugadores, de las jugadoras y además conocidos que teníamos nuestros, se volcaron, los monitores también. Tampoco pusimos unos precios populares también porque al fin y al cabo lo que queríamos era recaudar para destinárselo todos a ellos y a ellas y al final pudimos sacar los dos campeonatos adelante. Importante labor que también realiza el club para poder optar a este tipo de campeonatos. Es así, por desgracia el voleibol no es un deporte tan popular como puede ser el fútbol, el tenis o el baloncesto que tienen más patrocinio, entonces tenemos que luchar contra eso y como no lo hagamos desde nosotros de forma interna, con torneos, animando a gente, haciendo publicidad, es muy difícil que consigamos dinerito para esos jóvenes que están avanzando y que van a los campeonatos. Entonces, pues a Raúl se le ocurrió esa idea de hacer ese torneo y la verdad que bueno, se ha podido conseguir algo que nunca está mal, ¿sabes? Hubiéramos deseado tener aquí a alguno de los campeones, pero... Sí, pero no ha podido ser, no ha podido ser. Oscar, que al final no ha podido venir hoy, pero bueno, ha sido campeón de España y estamos muy orgullosos de tenerlo en nuestro club. Oscar, pues desde aquí el mensaje que te mandamos es que cuando uno gana, pues tiene que tener difusión al logro que ha conseguido, así que te emplazamos para una futura entrevista, bien aquí en el plató o bien en el ciudad de Cádiz y fue en el escenario donde estáis entrenando o compitiendo para poder valorar lo que ha sido ese campeonato de España, que hay que destacarlo. Sí, pudimos, gracias a los compañeros, pudimos tener difusión en la radio y demás cuando él fue a la selección española porque lo convocaron y bueno, para hoy, para la televisión no ha venido, pero bueno, seguro que seguirá consiguiendo éxito. Queda pendiente. Hablamos también de las instalaciones. El Club Baloncesto Cádiz también ha emitido un comunicado que se suma al del Club Baloncesto Gades preocupados por la situación de las instalaciones en las que tienen que entrenar y donde también compiten, especialmente las instalaciones del pabellón Ciudad de Cádiz que ha tenido inconvenientes durante este mes de agosto. Todavía no han llegado las lluvias y ya hay goteras en el pabellón porque el rocío y la humedad de la noche se han generado goteras. Estas corresponden al año pasado, unas goteras que desgraciadamente también sufristeis vosotros. Pues desgraciadamente, como bien comentas, cuando se ponen las pistas transversales con las lonas que tenemos las tres pistas, cuando llueve dos de ellas quedan prácticamente inutilizadas. Solo queda útil la pista central. Entonces, una pista central para deportes, gimnasia rítmica, baloncesto, voleibol, para todos aquellos deportes que desarrollamos, pues se queda insuficiente. Tenemos buena convivencia entre todos los clubes que entrenamos allí. Entonces, siempre nos intentamos echar el cable y demás. Entonces, por esa parte, vamos, no tenemos quejas con los demás clubes, pero sí es verdad que cuando llueve, además, el parqué se nota, porque con la lluvia y demás se abomba y demás. Entonces, es una situación que no podemos continuar durante mucho tiempo. Totalmente de acuerdo con Raúl. Sí que es verdad que nos afecta porque, bueno, los balones cuando llegan a esa zona donde están las goteras y tal, se mojan, entonces el material se ve afectado. Luego también puede haber riesgo de accidentes, ¿no? Porque si las zapatillas están mojadas, luego te puedes resbalar. Pero sí que es verdad que tenemos un poco la suerte de que al utilizar solamente el campo de voleibol, que tiene unas dimisiones concretas, no llega hasta el fondo, como puede ser baloncesto, pues es verdad que por lo menos la zona donde se desjuega el voleibol está un poquito más recogida y de momento en esa zona no hay gotera. Pero sí que es verdad que hay que poner ya una solución porque por los otros clubes, por nosotros, por la salud y las posibles lesiones que podamos tener los jugadores, eso tiene que tener una solución, no puede estar así, con cubos. Bueno, pues llegan ahora ya el comienzo de las temporadas. El teniente del alcalde, José Ramón Páez, que ya manifestaba por parte del ayuntamiento que va a tener una reunión con los clubes y desde luego también son los principales interesados en que los chicos y las chicas de la ciudad puedan practicar el deporte con total seguridad en todas y cada una de las instalaciones que tiene la ciudad. Estaremos muy pendientes de ese encuentro que estamos convencidos de que se va a producir dentro de muy poco antes de que comiencen las temporadas porque ya estáis en el periodo preparatorio de las mismas. Claro, además ahora comenzamos la pretemporada con la preparación física y demás y ahora más que nunca tenemos que tener unas buenas condiciones, tanto en el pabellón y demás, para poder desarrollar esta pretemporada con normalidad, que si, como te he comentado antes, si dos pistas se quedan inutilizadas, en una pista no tenemos espacio físico para poder desarrollar una buena pretemporada. Y equipos que tenemos en el club que este año nos ilusione que tengan posibilidades en el Cadeva o en alguna competición interesante. Sí que es verdad que yo estoy ahora participando más de jugadora que de entrenadora, pero, por ejemplo, el equipo senior femenino donde yo participo están muy ilusionadas porque parecía que nos iban a sacar y hasta el último mes que nuestro entrenador, Carlos Cutilla, un grande, la verdad, un saludo para él, que es buenísimo, fue animando a unas y otras o incluso a chicas viejas glorias, típicas que dejaron el voleibol y de repente quieren animarse y estamos muy ilusionadas porque se ha podido sacar un buen equipo y en la ley gandaluza yo creo que lo podemos hacer bastante bien, por lo menos en el senior femenino. En el senior masculino, Raúl, ¿tú qué? En el senior masculino también tenemos, como ha comentado Vivi, antiguos jugadores del club, David Pérez, nuestro entrenador Manuel Vázquez también, entonces en el senior masculino muy bien y en categorías inferiores los dos equipos juveniles, la verdad que tenemos dos equipos bastante ilusionantes, sobre todo el juvenil femenino ha tenido unas cuantas incorporaciones que le va a permitir hacer un buen campeonato de Andalucía y el equipo juvenil masculino, bueno, es un equipo muy joven, son juveniles de primero, van a competir con jugadores de 18 años, de jugadores de 16, entonces es una temporada en la que tienen que coger para coger experiencia y demás, pero también tenemos algunos jugadores más veteranos, yo soy el entrenador de ellos, entonces lo que vamos a intentar por todos los medios es que compitan, se diviertan y aprendan lo máximo posible. Pues Raúl, Viviana, ha sido un placer teneros con nosotros aquí en el Platao de Onda Cade Televisión y por supuesto seguiremos dando difusión a todos los logros y a la actualidad del club de aquí en adelante en todas las competiciones que tengáis, esperemos que os haya muy bien el año. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros a continuación vamos a detallar en la agenda deportiva el plazo abierto de algunas inscripciones para el calendario de carreras populares que ya han comenzado. Y hoy precisamente, lunes 2 de septiembre, se han abierto las inscripciones para la tercera edición de la San Silvestre gaditana que se va a celebrar el próximo 28 de diciembre a las 5 y media de la tarde. Recuerden que en la segunda edición se llegaron a alcanzar las 1.500 inscripciones. Sí hubo premios para muchísimas categorías, incluido, como están viendo en pantalla, a los mejores disfraces porque saben que esta prueba, además de ser competitiva para uno, es también lúdica para la mayoría de los que disputan estos 6 kilómetros con un recorrido 100% urbano. Las inscripciones están abiertas en cronofinisher.com. Y también en el portal cronofinisher.com están abiertas las inscripciones para la carrera solidaria que organiza la Hermandad de Veracruz de Cádiz junto al gimnasio Alta Fit. En este caso, la carrera se va a disputar el 22 de septiembre, son 5 kilómetros por la bahía de Cádiz, teniendo como punto de encuentro y salida a las 10 y media de la mañana el Parque Celestino Mutis junto al Parque de Bomberos. También se puede participar de manera competitiva o también con caminata lúdica. El donativo es de 8 euros y los 100 primeros inscritos han tenido una bonificación. Y un donativo de 7 euros, en este caso también para el dorsal cero, aquellos que no puedan participar ese día, pues tienen la opción también de hacerlo con este dorsal cero. Y nos quedamos con otra de las imágenes que nos deja este verano. En este caso no es competitiva, pero estábamos deseando mostrárselas a través de la pequeña pantalla. Se trata de ese encuentro entre la Escuela de Surf Offshore y las Princesas Red, de la Asociación Síndrome de Red, que nuevamente se unían en este encuentro para disfrutar de un gran día en la Playa de la Victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!